hola hola muy buenas tardes bienvenidos a este nuevo vídeo a la continuación de el viaje más largo de pauta borda truck así que bueno les cuento que ya salimos de lorica gracias a dios venimos en estos momentos por el peaje de san onofre recuerden que vamos para barranquilla vamos a ir a cargar en una empresa que se llama este querer en acero me dijeron que dejará el camión allá ahorita en la noche y ellos se encargan de cargarlo y mañana si los quiere lo recogemos a eso de las 4 o 5 de la mañana entonces bueno voy a aprovechar que voy a estar en barranquilla y voy a visitar a mi hermano yo tengo un hermano pues que vive ahí en barranquilla pues vamos a ir a hacerle la visita a goleándole la dormida y la comida así que vamos ya por acá en el peaje está tocándole las yaticas y tomando fresquito así que vámonos bueno y aquí ya gracias a dios vamos dándole pierna de corrido a esto para lograr llegar a aquí ya no muy tarde entonces hay que hacerle de seguidito de seguidito les cuento que por allí medio cayó una brisa y entonces cuando limpie con las plumillas lo que llegue a la empresa y vaya a dejar el carro me pegó una lavadita a limpia brisas así que le voy contando así que no se despeguen que de aquí de barranquilla nos vamos a medellín buenos días buenos días bueno aquí les muestro lo que cargamos cargamos maya le hice poner unas varillas para que nos sostenga la carrocería así que ya estamos listos para viajar vamos para medellín son las 6 de la mañana y ya está haciendo calor ya está haciendo solas bueno y les cuento que acabamos de llegar aquí a san juan estamos tanqueando aquí en la cpm está a ocho mil dos cincuenta por allí está la chapolito la estamos poniendo full estamos revisando esas parrillas les cuento que me vienen más para el lado derecho que para la izquierda entonces se siente el carro un poquito más pesado de este lado que este otro pero ya apreté pues la cincha toca hice uno con precaución vamos a poner el tanque full mientras tanto les voy a contar una historia bueno y como les parece que ahorita venía yo manejando entonces resulta que yo cuando vengo manejando a veces me reclino un poquito para adelante y dejo el asiento pues así separadito un poquito como para darle descanso a la espalda y para refrescarse uno porque esos pellones hacen sudar mucho a uno tanto tiempo sentado y entonces cuando yo me voy a recostar así yo sentí como un chuzón como se me eran enterrado como una aguja y yo a mi madre y entonces yo mandé la mano y resulta que era una avispa entonces yo la bote ay me picó y ese dolor ese ardor una cosa impresionante resulta que ahorita le dije al señor de la bomba que me pasara al baño entonces fui y me mire en el espejo así y si usted viera en la ronchota que tengo un chichón y eso me duele todavía me duele y eso maneja que eso fue hace que como media hora que me pico y todavía me duele incluso me recuesto así y me arde como que siento un calor ay no sinceramente sabes para cómo va a venir a picarme oiga y en ayunas no dale vergüenza a esa avispa picarme en ayunas tan siquiera esperar hombre vamos a esperar que paola desayune pero picarme así no bueno así que vamos a hacerle derechito para medellín para si dios quiere mañana tipo 5 de la mañana poner el carro ahí en la puerta de nuestro cliente para que nos descarguen y mirar a ver para cuando nos vuelven a cargar con la ayuda de dios así que ahí vamos viajando juntos bueno y les cuento que por aquí me tocó parar y pagarle a sus muchachos para que me colaborarán amarrar el viaje bien amarrado porque como les cuento hace un viaje más bien como complicadito y yo les voy a mostrar que lo que está pasando miren de este lado mire todo el espacio que tenemos cierto y del lado de acá de este lado de acá miren no tenemos espacio toda se corrió para este lado no es alice no se sale pero es para que de pronto no vaya a reventar la carrocería o algo entonces amarrarlo bien amarrado que quede bien apretado y continuamos eso ya ha sido como complicadito por esas vallas bueno y les cuento que acabamos de llegar aquí a corosal y no me puedo ir sin antes venir a de los pasteles de olga piña bueno este lugar es tan famoso que hasta diomel díaz venía martinelías y de este rango señorito que artistas han venido aquí qué artistas han venido y yo para otra verdad truco ya me siguen mis cuentas a ti que seguirme cuánto vale cuánto vale el pastel 10 mil bueno tiene un costo de 10 mil pesos vamos a pagarle aquí el muchacho y nos continuamos ahorita les muestro cómo es el pastel bueno y miren pues el pastel el pastel aquí en la costa es como un tamal pero hecho de arroz eso es toda la cuestión aquí llevo picante de lo venden por acá también en la costa llevo unas galletitas ya por acá me comí un pedazo y por allí allí en cincelejo a recoger un queso costeño un llame un suero normal para hacer motecito de queso en la casa así que yo siempre que vengo por estos lados me gusta comprar cositas para llevar para la casa haciendo un calor bastante bastante grande y me tocó ponerme la manga porque el sol me está quemando el brazo así que pendientes pues ¿listo? eso claro porque me voy a dar el pastel y sin cuchara yo como quedo comiendo sin cuchara y vean me regalaron suerito ahorita que me estoy comiendo ese pastel ¡ay! ¡mmm! ¡muy rico! bueno y vean ustedes estamos por acá orillados entre Zagún y la Ye esta es una doblecadesada allí delantico está la Ye estas son las partidas para Montería y Medellín y me orillé para vean hora del almuerzo un pastelito como ven es un tamal pero es hecho de arroz carnita y de sobremesa voy a tomar chichita de maíz esto lo hacen con maíz le echan canelita clavos y bueno y aquí me la trajeron me la trajeron con aquella cajita ahí en esa cajita tengo el ñame el queso, el suero para llevar para la casita así que vamos a almorzar y continuamos nuestro recorrido ¡miam! 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 ¡que rico! buenas tardes buenas tardes buenas tardes bueno ya vamos por aquí gracias a dios acabamos de pasar un caserito que se llama el edén el puerto al parecer nos va a tocar subirlo de noche de noche porque ya son las cinco y media de la tarde y les quería contar que ahora que estuve en santa marta ya ves que estoy en santa marta me tocó pasar unos resaltos oiga pero que resaltos tan grandes imaginen que yo pasaba así vea y el carro quedaba así de para arriba y cuando bajaba el carro quedaba así cae uno para voltea así ¡ah! no 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 que pasa tan exagerada sinceramente y donde me dejan esas cámaras de velocidad es que a 30 kilómetros por hora oiga eso es eso es una grosería una grosería sí señores porque imagínense que la gente ya está tan traumatizada que dos kilómetros antes ya son que es que a 30 kilómetros así suavecito suavecito imagínense usted yo dije ¡no! la gente tiene charla yo más bien apague el carro y lo pasé pujado mejor ¡ah! no hay nada bueno les cuento que vengo suavecito porque las parrillas van saltando mucho y se están y se mueven se van moviendo de sitio entonces se va corriendo el viaje pero hay que llevarlo con precaución así que va a tocar dormir hoy aquí en la cabina porque vamos a llegar muy tarde a Medellín y entonces hay que estar allá muy temprano en la puerta del cliente entonces yo creo que es mejor quedando a dormir acá entre el carro y madrugar bien despertando bien madrugaditos para ya descargar porque allá es por orden de llegar entonces eso les cuento así que ahí les voy contando para llegar a Medellín eso buenas noches buenas noches buenas noches bueno les cuento que tuvimos que parar el recorrido resulta que de un momento a otro nos quedamos sin luces no sé qué pasó estuve revisando los fusibles los cables pero nada y para acabar de usar mire el aguacero que se acaba de aflojar entonces pues preferí quedarme aquí estamos en Puerto Valdivia mañana si Dios quiere retomamos a eso de las cinco y media de la mañana con la ayuda de Dios ya que empieza a salir la luz del día Dios sabe cómo hace sus cosas hasta acá nos trajo el río hasta acá nos trajo el río ahora sí a dormir y lloviendo ay que rico hasta mañana Dios me los bendiga buenos días muy buenos días les cuento que aquí ya venimos subiendo del puerto hacia arriba miren qué bonito amaneció este día anoche llovió total la noche oiga pero un aguacero y unos truenos yo tenía hasta miedo bueno les cuento que madrugada a las cinco y media a esperar pues que amaneciera para poder arrancar ya que pues sin luces baila aquí vamos subiendo en tercerita porque pues llevamos las ocho toneladas y medias completas y hay que hacerles con calma bueno aquí llegamos al pasito este maluquito para subir dos gracias que no está lloviendo vamos a hacerle nosotros eso es lo bueno de viéndolos eso es lo bueno de viéndolos pero motionamos a tomark eso es lo bueno de viajar de día este día usted puede visualizar todo bien, disfrutar del paisaje, disfrutar de todo, muy chévere mientras que cuando uno viene de noche, no, de noche es bueno manejar, pues a mí me gusta mucho de noche porque de noche no hay tanto estrés de carro ni nada así por el estilo, miren qué bonito y 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 ese brazo se va alargando vean esta la van a poner ahí la otra la llevaron hasta allá ese brazo se extendía hasta allá bueno y les cuento que ya ya acabamos de finalizar el descargue ya van a ser las 6 de la tarde estuvo un poquito demorado pero pues ya vamos para la casita gracias a Dios a descansar yo vivo por allá por los lados de la terminal del norte por allá por esos lados de por allá entonces y estamos por acá por Itagüí entonces ahora imagínense me toca coger ese taquito de aquí para abajo ay 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 ustedes me pueden hacer el favor y decirme qué es esto qué es este taco tan ay Bueno, lo más importante es esto, nos estamos quedando sin ACPM, cuando menos piensan, nos quedamos parados, se nos va a pagar el carro, y frikitín, frikitona, así que, bailitas, bailitas. Ustedes se imaginan otro, aquí, aquí en esta autopista, y sin ACPM, allá más, ¡patrán! Enganchale ACPM a esta vaina que nos varamos. Hola, buenas noches. Bueno, les cuento que ya acabé de llegar aquí a la casita, ya estoy en pijamada, ya me voy a dormir, quería agradecerles por haberme acompañado en este viaje tan largo, en total duramos 5 días haciendo esos 3 viajecitos, pero pues nos fue súper bien, gracias a Dios, lo importante fue que llegamos con vida y con salud. Quería agradecerles por todo su apoyo, que Dios me los bendiga, hasta un próximo video, chao. Gracias. 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 Gracias.